Vamos a presentar lo que es el proyecto de la mano de ERC Custo Es un Musa de 65, se le aplicó el insonorizante Devil's Gold en todo el cofre para tener mayor rigidez y optimizar la pintura por el tema de la alta temperatura del cofre Bueno, también chequen el nivel de pintura que hace este taller de restauración, la familia Roth Increíbles trabajos, siempre cuidan cada detalle Y pues a grosso modo te platico que trae por ejemplo el Devil's Gold que es un producto de 2.3 milímetros de espesor Reemplaza al antiguo Black Gold, se le puso para tener un poquito mayor de balance y estabilidad a la hora del manejo y contribuir mucho en el confort En los paneles, si te das cuenta, trae ese que se ve ahí brilloso, es el Ascend 10, es en los que es sono absorbente Es termo absorbente Y bueno, en el piso vemos que trae un color muy peculiar, el Orange Es un Black Gold de 2.3 también, pero en color naranja, son ediciones especiales, ya las salemos a la venta Y si te das cuenta, desde la pared de fuego hasta atrás, hicieron toda la instalación O sea, la verdad, mi respeto Muy, muy, muy buen trabajo Y mira, de este lado de la cajuela Igual, en los costados tenemos el Ascend Para brindar igual ese tema de lo térmico Y el Devil's Gold, que es de 2.3 en los arcos de las ruedas Porque también nos va a brindar mayor confort a la hora del manejo Y cero ruidos en los tramos carreteros Y pues ya de ahí en fuera Estos detalles que también se ven increíbles en la cajuela Mucha gente dice, pero por qué de color, si no se va a ver, lo van a armar La verdad es que esos detalles cuentan, cuentan bastante Un carro así, sonorizado, levantas tu cajuela o tu cofre Se ve mucho mejor, ¿no? Algo muy ordinario, quizá en color negro Que también, bueno, va en gusto, si hay gente que le gusta Lo más, este, reservado, ¿no? Mira, me faltó también enseñarte lo que le pusieron en el toldo Después de ponerle el vibroamortiguador Black Gold o Devil's Gold Le pusieron el Bi-Plus Es un producto de celdas abiertas de absorción acústica Aquí, por ejemplo, cuando llueva, no se va a escuchar la lluvia Digo, no se va a escuchar porque de verdad no se va a escuchar Le baja mucho los decibeles, pero si es una lluvia muy, muy fuerte Se va a llegar a escuchar algo Es de que nos va a brindar mucho las propiedades térmicas Un trabajo, la verdad, increíble de insonorización, restauración Y bueno, de pintura, ¿no? La verdad Checa todo el trabajo Nosotros lo tenemos, la elite de los insonorizantes en el mundo De la mano de Enrique Rod, Jackie Rod y Diego Rod Muy, muy, muy producto Pues ahí está, amigos Este es el vehículo que presentaron los de STP Material insonorizante De la mano del taller Aquí en la ciudad de Guadalajara Así es el vehículo que presentaron los de Stóliji Ale